Acción Me equivoco Siempre me equivoco Debe ser el entusiasmo A esta altura tendría que decir el entusiasmo senil Pero si no, también me equivocaba y la cagaba cuando era guacho Me pidieron que hablara cinco minutos, cinco Del cine uruguayo Y yo con ese entusiasmo senil infantil Dije que sí Una vez comprometido estaba en el horno En el horno Porque yo estoy descalificado Voy a explicar por qué Hace unos cuantos años Cuando el Vic De Ronald Meltzer Estaba todavía arriba del Paquín Antes de mudarse a Benito Blanco Y antes de Ir a dar A Cinemateca de Chucarro Tuvimos una pelea Una discusión De esas discusiones De Apasionadas Casi, casi como si hubiera sido del fútbol Pero fui hablando del cine Estoy casi seguro que estábamos hablando del domano 25 Y ese día Llevamos coincidido en el Cuchitril Porque no sé si te acordás Era un Cuchitril Estaba Mario Handler Estaba Chucarro Estaba Ronald Pero Ronald las perdía todas Porque nunca le entendió a nadie nada Así que Nadie le dio la razón Ni a sacársela Y en un momento no sé Dije algo Que creo que era interesante Que estaba bien Que tenía que ver Tenía una luz No sé Creo que hice un puente Entre La Nouvelle Vague Y el Domo 95 No me acuerdo que dije Y alguien gritó Tal vez fuera un Márquez Desde el fondo Vos callate la boca Porque vos no podés hablar de cine Porque te gustó el dirigible Me callé la boca obviamente Porque es cierto Para volver a decirlo Hoy como lo estoy diciendo Con total sinceridad Fue que me disfracé de esta manera Porque sí Me gustó el dirigible Creo que Se equivocó de época Se equivocó de muchas cosas Que es una de las películas Más imperfectas Y más geniales Y más sinceras Y con más huevos Que se hicieron en este país Los franceses Tienen una frase Que a mí me encanta Lo bien hecho Es el enemigo Genial Lo bien hecho Es lo enemigo De lo genial Si no asumimos riego Si vamos por la línea del medio Sin correr Sin correr el riesgo De caer de un lado Del otro Y pensando en el que dirán Más mal es que no exista Nuestro cine Sinceramente Porque como divertimento Hay otros países Que lo hacen mejor Y si queremos ser Pseudo profundos Y mostrar Ese Uruguay Ese Uruguay Que termina siendo siempre Un mate Arriba de la mesa En fin Yo me siento muy poco uruguayo Cuando veo eso El tipo con el mate Emblema uruguayo Si me gustó el dirigible Hubo imágenes Que me conmovieron Me pareció Super jugado Y para la época Pero claro Todavía no habían pasado Cosas como Una forma de bailar Pepita la pistolera O sea Las películas en donde veíamos Por la primera vez Los ómnibus de Kutza Nosotros Los uruguayos Montevideanos Sobre todo Nos veíamos en pantalla Y entonces La referencia Sistemáticamente Era el dirigible Me acuerdo De un caso Bastante divertido Cuando Mi ex Fue a comprar Creo que fue Búsqueda El día Posterior al estreno De El viñedo Me dice ¿Crees que te lo leas? Sí, lémelo Y decime ¿En qué renglón Hablan del dirigible? Empezó a leer No sé qué La historia del viñedo La crítica del viñedo Quinto renglón Contrariamente Al dirigible Seguía siendo la referencia Años después O sea Todo lo que no se podía hacer En Uruguay Era ser parecido Al dirigible Porque era casi Insultante Dota después Se volvió un amigo En aquel entonces Era casi un enemigo Porque Yo había Postulado como actor Para hacer El rol masculino Y No quedé Y agarro al otro Bobo Que En fin Que lo peor Que tiene su película Si el dirigible Se estrenara hoy Después de No sé cuántas películas Que se han hecho Tres, cuatro por año A lo largo de Un montón de años Todos lo veríamos Distinto Entonces Yo creo que Se lo volví a ver Hace poco Y Ahí así como Volví a ver Otras películas Que no Resisten el paso Del tiempo Y sin embargo Tienen siete, ocho años Y El dirigible Es de las pocas Que me sigue Intrigando Interesando Yo no me acuerdo Que yo aún Mata en el dirigible Tienes 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 Gracias por ver el video.